Hola que tal amigos, como estan? Soy Cupson y en un nuevo video tutorial de Aventuras Inesperadas Bueno, les voy a contar un problema que tuve, he estado grabando hace ratito, cuando estaba a punto de subir el video me doy cuenta de que no tenia audio Entonces tuve que inmediatamente eliminar ese video, y bueno les cuento que en el episodio que no podran ver, osea que tuve el problema He encontrado lápiz azuli, redstone, un poco de oro, estas espadas y dos picos y esta pala, el lazo y el arco Las he encontrado en la casa de los enanitos, por las cuales les diria que se las robe Les robe las cosas, las herramientas a los enanitos estos, y bueno Bueno, ya me he despertado Voy a ver una cosa aca Bueno Y ahora si, vamos a volver a ir a la casa de estos enanitos, porque ahi he encontrado una mina Justo cuando un ogro rompio la mina Rompio la pared, yo encontre la mina Asi que Aparte, aparte, aparte Habia encontrado Al lugar que donde voy a ir primero Que es como una casa Diria yo asi Pero esta reforzada de templarios Asi que Va a ser un poco dificil Asi que desearme suerte gente Bueno, aca les voy a mandar un saludo para Ezequiel Pereira Un suscriptor mas Y bueno, y les comento Algo Les comento que Aca mi amigo wiki Me ha dado una idea Esta idea es Dos ideas me ha dado en realidad Una, hacer un Como se llama esto Hacer un Server para suscriptores Y que Me ha gustado mucho la idea Si Todo Bueno Mis suscriptores puedan entrar ahi Y juguemos juntos Y la otra idea ha sido Si a ustedes les gusta Me dice Descargarme unos cuantos mapas de aventura Y Completarlos Como Osea No como la serie Seria fuera de la serie De esta serie Seria fuera Osea Pongo un mapa de aventura Que me descarguen en cualquier pagina Y La juegue Y Si es que se puede La termine Si les gusta la idea Dígamelo Y bueno Lo hare También puedo aceptar Sus mapas Que me digan Me manden Sus mapas Si Eso es lo que voy a hacer Ustedes me manden sus mapas Los mapas que ustedes quieran Yo los descargo Y los juego Y los completo Si estan de acuerdo Díganme Y Lo hago Bueno Estos templarios Están mas duros Me van a matar Se me hace Se me hace He matado uno Ha soltado su espada Y su armadura Y Si mal lo veo Esta armadura Es mejor que la que tengo No Que esta no Obviamente Pero bueno Voy a pillar Esto Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Esto Y el Casco Seria lo ultimo Pongo esto Para aca Tiro esto Y bueno Diria que La idea Ustedes me dicen Por ejemplo Bueno Hazlo O no lo hagas Pero Yo creo que Ustedes van a querer Porque suena Buena la idea Osea Que es una idea Bastante buena No es mala Diria yo Es bastante buena Y bueno Depende De lo que ustedes Digan Amigos Y suscriptores Otra hacha Que Ya no me hace Falta Si es que mal No recuerdo En esta Aca me ha gustado Aca me ha gustado Aca me ha gustado Voy a Robar Todo esto Robar Siempre Yo Siempre Tu robando Van a decir El ultimo Y me va a decir Ladron Cuantas cosas No me va a decir El ultimo Oye ladron Deja de sacar De robar Esas cosas Obviamente Estas cosas No estan Puestas por mi La trajo El mundo Osea El mundo Yo no hago Nada Fuera del Survival Osea No hago Nada en creativo Por las dudas Porque hay muchos Que se les puede llamar Troll Que dicen Son Diria Ustedes me entienden Cuando yo digo troll Osea Te quieren criticar En todo Por ejemplo Te olvides de hacer algo Te critican No importa Asi que Si tienen alguna duda Lo hablamos Y chao No me voy a poner A discutir Con nadie Sobre mi trabajo Porque yo No lo saco Del creativo Soy una persona Honesta Podria decirlo Bueno Esta por ahi Osea Honesta Digo yo En Minecraft En esta cosa Pero No 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 se si En la vida Real Todos dirán Este chico Habla Cosas Que se me Hacen Que no nos Interesa Ay Me han matado Bueno No importa Voy a volver a ir Y Voy a dejar Unas cuantas Cosas En este cofre No Esto no La pala No Jaracha Esto 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 Voy a dejar Esto Esto Los libros Cuero Horro Armadura Carbon Voy a dejar Un Cuantas Antorcha Esto Los huesos El hierro La espada La voy a dejar Por los dudas Esto El lazo Lo voy a llevar Una vez se encuentre Algún animal Y me lo quiera Traer a rastra Esto Y bueno Vamos Ahora si Estoy decidido A tratar De no morir Creo Si mal no Recuerdo En ese lugar Hay Unos Spawner De esos Templarios Y Voy a tratar De destruirlos Y Tratar De conseguir Más materiales De ellos Un caballito Un caballito Otra cosa Luego No se si me podrán decir Como se hace una montura Porque o sea Yo hago una montura Pero No me sirve Para el caballo Es como una armadura Como una montura redonda Y Sería La que yo necesito Es Esta Esta Y Me sale Otra A mi Que es esto Ahí me sale Otra Armadura Otra Otra cosita De esta Como ya me he trabado Otra montura Me sale A mi No Esta Que Acabo de mostrar Me sale Otra Que Me dijeron Que era para Los Chanchos Esa armadura Que yo Hacía Esa montura Perdón Ay Se me hace Se me hace Que me van A dar Una paliza Estos Tios Me van A Patear Mi Pobre Y querido Trasero Ay no Ay no Ay no Un Dos Menos Y ahora Me quedan Estos dos Si mal Lo veo Acá Quietos Ay quietos Eso No me Ataquen Esta Cosa Parece Que también Es otra cosa De los templarios O algo por el estilo Por que no me Atacan Estos Que ha pasado Se ha quedado Tildado Parece O se han dado Cuenta Que Los voy a matar A todos No importa Es lo que ha pasado Pero Los matos Por los dudas No se van a Estar haciendo Los Picaros Bueno Bueno no me dan El hacha De diamante Estos Aquí me ha gustado Aquí me ha gustado Esto si me ataca Esto si me ataca Esto si me ataca Mueren Mueren Amiguitos Mueren Si yo no Si yo no muero Primero Ay amigo Me mata Me mata Me mata Siempre No me doy cuenta Me descuido Y Pierdo Todo O sea No como Y termino Muriendo Por la debilidad Que me queda Podría decirlo así Porque No como No Me recuperan La vida Bueno Ahí se queda Ahí se queda Y Correr 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 Hasta que se me recupera La vida Muere 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 Y Murió Bueno Me he alejado Bastante Del sitio Si no Me iban A matar Estos Amigables Templarios Se podría decir así Sal Y ven A pelear Acá Bueno No salgas Te mato En el agua No Vi Templario Que quiera Soltar Un hacha Bueno No importa Se está haciendo De noche Creo que No No me traje Una cama Para acá Porque Podría dormir Acá Y no No Acá me voy a quedar No voy a dormir Nada Más Templarios Más Templarios Más Templarios Creo que así Se llama Estos Dios Yo le he inventado Sin nombre Templarios Pero bueno Se me va a gastar La espada Tanto matar Estos amigos Tan amigables Que se hacen Llamar Amigos Bueno Ay Podría agarrar Esto porque Me puede servir De repuesto Diría así Por si se me gasta La armadura No No Tengo Tanto de que Preocuparme Bueno Vamos A ver A explorar Que Hay acá Un cofre Tiene hierro Bueno El traje de malla No importa No es tan Bueno Voy a tratar De explorar Casa Acá Hay vidrio Ay Me han venido A dar la bienvenida Y se me hace Que me van a hacer Morir Estos Amigos Bueno No Tengo De otra Que No me mate No me mate No me mate No Me mata Me mata Me mata Y me mata Bueno No importa Me voy a llevar Una cama Una cama Voy a dejar Esto Por acá Creo que Me estaba Yendo Bastante bien Esta serie Es mi primera Es mi primera serie Ya les dije De voz Narrada Diría así Bueno Mi primera serie En todo Youtube Porque O sea Hice un solo Vídeo Llamado Superverse Minecraft Pero era Pero era Sin voz No quedaba Tan Bueno Como ahora Que es narrado Al menos Que prefieran Escucharme Vos Ya Bueno Estos son Acá Hay ogros Si Creo Si mata Estos ogros Te dan O diamantes No Creo que son Los azules Te dan diamantes O te dan Como era esto O diamantes O te dan Obsidiana Y eso Es Bastante bueno Acá Tengo Mi arco Esta vez Voy a tratar No descuidarme Con el tema De la comida Acá Veo Otro Ogro Que Me podría Dar Amigo No sé Que pasa Cada tanto Me agarra Un laje En esta Computadora Al parecer Me están Siguiendo Un creeper Y un esqueleto ¿A dónde está? Me estaba Yendo Para Ahí también He marcado Un ítem Donde he encontrado Obsidiana Así Así que Después Voy a ir Por ella Así Yo creo Y ojalá Me den un poco De obsidiana Va Este bichito Me den un poco De obsidiana Lo mate De un Solo Tiro Y acá Está lo que quería Lo he conseguido No me ha gustado Nada Bueno Me he descuidado Y me van a agarrar Este esqueleto Silver Esqueleto Slime Si Podría hacer Más cuerdas Con las bolitas De slime Más cuerdas Que no sé O también Que más Se podría hacer Con Bolitas de slime Que no me acuerdo Ya voy a ver No importa No hay nadie De la vuelta Y me fijo Que tengo Bueno Esto no me hace falta Tampoco Madera Esto no Esto no Esto no Cerebro Y Por último Esto Y chao Ese cerebro Era carne Podrida Es por este Pack de textura Que por cierto Está bastante Bonito Diría Es bastante Moderno Tiene buenos Gráficos Podría decir Así Y veo Un chocobito 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 Una rata 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 Y un templario Que parece Que tiene ganas De pelear O no Tiene ganas De pelear No sé Bueno Atrás mío Hay dos Ogros Más Que les puedo Robar las cosas Bueno Acá voy a hacer Una limpiecita Voy a tirar Un poco De cosas Bueno Una espada Tengo muchas espadas Así que voy a tirar Tampoco Amigo Muere Rata inmunda Muere Muere Bueno Esto no me sirve Tampoco Me sirve Bueno Ahí Nos vamos a quedar Vamos A ver Que me Consiguen Estos Ogritos Muere 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 Obsidiana Muy bien Obsidiana Ah Les comento Posiblemente Vaya al nether Cuando logre Conseguir Un poco De obsidiana Y bueno Pedernal Para ser el nether Pero El pedernal Es lo menos La obsidiana Es lo que más Cuesta conseguir Y estos Adorables amigos Me están Ahorrando el trabajo De picar Como Aproximadamente Un minuto Un minuto Es un minuto Así que Dicen que el tiempo Vale oro Y el oro No es baratito Voy a hacer algo Bueno No importa Me llevo Esta cama Y voy a Tirar un poco De basura Que más No es útil Ahí está Bien Un poco Por acá No Te hagas El Picaro Templario Yo creo Que con Tantas Armaduras Que he Consigido Estos Templarios Voy a Poder Tener Armadura Toda la Temporada Me Voy a Hacer Unos Cuantos Cofres Si es que Me alcanza La madera Me alcanzo Para uno Solo Bueno Acá en este Cofre Voy a Guardar Un poco De Cosas Y Luego Vengo Por Él Cuando Termine De Matar Estos Templarios Porque Si no Tendría Que ir Hasta Mi Casa Y Bueno Mi Casa Está Bastante Lejos Acá Voy a Dejar Bueno El Lazo Lo Voy a Dejar A Mano Por Los Dudas Esto Por Ahora No Por Ahora No Bueno Esto Tendría Que tirar Por No Importa Amigo 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 No Seas Así No Me Estaba Ocupado O Eres Ciego Tengo Bueno Guardar Un poco Más De Cosas Una Antorcha Bueno Para Algo Sirve Tengo Manzana Tengo Manzana Dorada Tengo Todo Esto Voy a Poner Esto Acá Cierro El Cofre Pa Hago Esto Y Acá Pongo Marcador Cofre Listo No Tendría Que Haber Tapado El Cofre Pero Bueno Que se Lo Hace Acá Estaba No Se Puede Multiplicar Esto Estaría Bien Que se Pueda Multiplicar Así Acá Me Queda Una Cosa Y El Último Lugar Del Cofre Bueno 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 Tengo Una Idea Me Voy A Comer Una Manzana Amigo Soltate Una Manzana Dorada Esto Me Da Absorción Regeneración Bueno No Ya No Absorción No Se Que Significa Eso Pero No Importa Me Dará Algo Que Se Yo Y Si Mal No Recuerdo Creo Que También Da Protección Al Fuego Se Me Hace Que Por Acá Voy A Hacer Otro Cofre Para Poner Un Poco De Material Por Acá Con Un Cofre Más Creo A La Maula Con Un Cofre Más Creo Que Quedarian Dos Cofres Dos Cofres Así Que Tintin Y Ahí Queda De A Poco Voy A Llevando Esto Hacia Mi Casa No Se Como Hacer Pero Bueno No Importa Tantas Espadas De Hierro Que Tengo Es Como Que Si Fuera Que Hubiera Ido Al Mundo Del Hierro Que Por Cierto Ese Mod También Lo Tengo Instalado Algún Día Ir No Se Al De Hierro Por Menos Porque Se Necesita Mucho Materia Para Ahí Acá Aparece La Casa De Los Enanos Otra Vez Voy A Entrar Acá A La Casa De Los Templarios Diría Yo Que Está Bastante Chula Me 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 Recibido Con Un Abrazo Con Un Fuerte Y Cariñoso Se Me Hace Que De Día No Ataca Pero Bueno Se Ataca Me Equivoqué Me Equivoqué Me Equivoqué Me Equivoqué Me Equivoqué Me Equivoqué Y Se Me Van Se me hace, se me hace, se me hace Que me van a matar, me van a matar Todos arqueros No me maten, no me maten, no me maten No me maten, no me maten No me maten No me maten, no me maten, no me maten Que lag Que lag, que lag Ay, ay, ay Me mató, bueno Que se le va a hacer Pero como He dormido Que es Titans Creo que era el cofre Bueno Me ha dejado en el medio De la nada Ah no, claro Por acá había enterrado los cofres Y eso que me marca es el cofre No, amigo Estoy lejísimo Bueno Voy a llegar Rápido El problema acá es que hay muchos árboles Y me dificulta caminar Y saltar al mismo tiempo Así que Caminando y saltando al mismo tiempo Acerrar un poco la velocidad Bueno, bueno, bueno Si logro Escapar de la casita de los templarios Posiblemente Posiblemente Si logro hacerlo Ahí creo que terminaré el video Y haré otro Mañana o más tarde No sé Creo que desde el viernes Ya empezaría la serie Con mi amigo Joider Porque supuestamente Supuestamente Le han dicho Que ese día Iba A traerle su ordenador Bueno Solo voy a cambiar Un poco de espada No voy a hacerle nada A los templarios Solo si me atacan Si no Si me atacan Ahí atacaré yo Pero si no me atacan Voy a tratar de recoger todo E irme Rápidamente A no sé dónde A mi casa Me atacó Me atacó Me atacó Me atacó Me atacó Bueno Sal de acá Voy a tratar de Ser lo más rápido Y preciso Posible Para No morir Muere tú amigo Ya muere Nadie Te va a extrañar En cambio a mi No sé Bueno No me ha matado La primera oleada Hay que ver Dónde había dejado El segundo cofre Que era Creo El que contenía No Este no es Dónde está el otro Tengo Tengo El presentimiento De que No marqué Dónde tenía El otro cofre Y sí No lo marqué Pero lo tengo Tras mío Así que Suerte La mía Ahí está Quiero dejar Pelear Quiero seguir Amigo No hay Alguna Cosa Que los Debilite Más Les voy a pegar Con el pico Me hace Le hago Al mismo Dale No me peguen Ya Y no los Golpearé Mire que Puede llegar A matarlo Lo voy a matar Mate uno Y bueno A correr Porque me matan A mí No quiero Volver a morir Aléjate 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 Vete 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 Ya amigo Parale Deja de Asesinarme Ya Te has Cansado De hacerlo Bueno Al parecer Los templarios Se han cansado De luchar Ya Pero Me sacó Mucha vida Así que Lo voy a matar Igual No me importa Que no me quieras Nada Pero bueno Que se lo va a hacer Acá está Me voy a hacer Como una casa Mientras estoy Haciendo esto Porque Si no Vienen los templarios Y me liquidan Ahí está Podría ser Tantas armaduras Que me han dado Tengo para Armar A un ejército Bueno Eso que hice No detendré Nada Pero Pero bueno Pero bueno Voy a sacar Un poco De cosas Voy a tratar De sacar Lo más Que se pueda ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí Voy a dejar Te lazo ahí Bueno Tengo casi Vacío El inventario Así que Ahora Puedo seguir A luchar Bueno Creo Que mi cama La he perdido Por ahí Pero bueno Si mal Lo vi Ahí ya está No importa Acá hay un problema Cofre Dos Otra vez Adentro De la casa De los templarios Voy a tratar De comportarme Acá Pach Amigo Creo que acá No hay comportamiento Acá Todos te atacarían Ufa Creo que Me mandé Bacana Amigo Amigo Ya basta Ya basta Porque me vas a hacer Que te mate Y no Me gusta Matar Gente Todos me dicen Que te maten Y quedan mirando Así que Te voy a matar Tío Te voy a Reventar La cara Con mi espada Creo que Esta vez Estoy Amigo No Déjame Dejame Salir Yo no Le había Hecho Nada Sube 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 Muera Muera Me mató Me mató Me mató Otra vez Me ha matado Me mató Bueno Desde acá Dice que hay Un ogro Lo voy a matar Voy a ver Un poco Los weapons Por ejemplo Esto no me sirve Tiene Y bueno Bueno amigos Sin más que decir Me despido Acá Espero que les haya gustado Este video Por favor Comentenlo Denle like Suscribanse Y compártanlo con sus amigos Hasta la próxima